Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, vamos a comenzar con el tercer episodio de Sengoku Hidai, comenzamos Habíamos comenzado con la campaña de, no se como se llamaba la campaña, Tenbunkumpu, no tengo ya ni idea, no se si viene por aquí el nombre No, no viene el nombre, pero bueno, vendrá seguramente en el tutorial del vídeo y ya está Vale, en el cual, bueno pues, tenemos que vencer a nuestro enemigo conquistando, asfixiándole económicamente y conquistando sus territorios No podemos conquistar ni entrar por territorios neutrales, vale, así está configurada estas reglas especiales en esta campaña Con lo cual, no podemos hacer nada más, daros cuenta que esta primera campaña, digámoslo así, es una campaña más sencilla Como toma de contacto, como ya comenté en el anterior gameplay, un poquito siguiendo los consejos del propio tutorial Una vez finalizado de este juego, vale, que bueno, que comentaba, pues eso, hacer alguna escaramuza y después hacer esta campaña Yo creo que ya después de esta campaña, pues lo que haremos igual es la siguiente campaña y ya está Lo que no sé es el tiempo que nos va a llevar y si veo que esta campaña, pues se me hace demasiado sencilla Pues para la siguiente le subimos un nivelito más de dificultad para que sea un poquito más jodida la cosa, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí, esto ya lo habíamos movido todo, con lo cual aquí yo ya no puedo hacer más Yo ahora voy a, vamos a finalizar el turno y lo que puede pasar es que esta tropa que tiene 6 O esta que tiene 6, esta no va a ir aquí porque aquí sería darse con un, con un, bueno, aquí no puedo hacer nada Pero esta que tiene 389 puntos, tal vez le dé por venir aquí, ¿vale? Para luchar contra, contra mi, contra mi ejército que ya sabéis que estoy asediando este terreno, ¿vale? Bajo asedio y creo que lo va a hacer porque si no lo va a perder, no sé si lo perderá en un turno, en tres turnos o en cinco turnos Ahora mismo tenemos una probabilidad de un 10%, cada turno que pasa y siguen bajo asedio Las probabilidades de que la provincia caiga se incrementa Con lo cual estoy casi convencido que lo que va a hacer este probablemente es venir a atacar aquí Ya sabéis que en el momento que ataque aquí no va a atacar con 389, va a atacar con 389 Más luego va a tener 150 puntos de la propia tropas auxiliares de esta provincia que todavía no ha caído ¿Vale? Con lo cual, pues eso, nos atacará pues con en torno a unos 500 y pico, calculo Y nosotros partimos con 473, ¿vale? Más o menos yo creo que va por ahí la cosa Así que venga, vamos a finalizar el turno y vamos a ver qué es lo que va a hacer nuestro contrario Decimos que sí, justo Bueno, dice que se va a realizar el combate Dice, las fuerzas de Taqueda aún no han llegado todos Probablemente se refiera precisamente a esos refuerzos de las tropas auxiliares Las fuerzas de Taqueda locales se han unido a su ejército ¿Vale? Como yo comentaba, ¿vale? Lo que yo no sé es en qué medida, hasta 150 creo que se podría hacer Pero bueno, por lo menos con 500 sí que vamos a tener que luchar Esta batalla va a ser más igualada Si hay suficientes unidades locales de guarnición o milicia en la provincia Para inclinar la balanza a favor de la decisión de enfrentarse al enemigo Estas se unirán al ejército de campo lo que dure la batalla Esto puede ocurrir cuando una provincia con un ejército de campaña es invadida Como ha sucedido ahora O cuando un ejército de campaña se mueve para socorrer a una provincia asediada Lo que está pasando ahora Cierra esta batalla y empezamos con la batalla Bueno, aquí estamos ahora mismo Tampoco tanto, lo que pasa es que yo creo que estos van a recibir refuerzos dentro de poquito tiempo A ver, un segundito Bueno, pues yo creo que lo que vamos a hacer es irnos ya adelante con el combate Y ya está Este no creo que, como digo, no creo que nos venga aquí a hacer nada ¿Vale? Y este no porque este ha huido Este fijaos que le queda dos Este es el que huyó antes del combate en el gameplay anterior Así que vamos a ver este combate Vemos que tiene una fuerza de infantería sobre todo No hay de caballería Tiene más caballería que nosotros, ¿eh? Claro, acordémonos que nosotros de caballería lo único que teníamos Creo recordar que era una caballería ligera, ¿no? No, o eran los arqueros Ya no me acuerdo, tío Bueno, da igual Vale, tenemos la opción de autorresolver la batalla Que fijaros que nos da una probabilidad de victoria De un 72% Incluyendo, esto es lo que yo quería deciros Incluyendo un 16% por el registro anterior de la batalla O sea, que teniendo en cuenta Seguramente sin ese 16% Pues igual nos dice Tenéis unas probabilidades de ganar Bueno, pues restar De un 16 le restamos el 72 Y a tomar vientos, ¿no? Tienes un 52% de posibilidades de ganar Pero como ya Por la batalla anterior Digamos Me conoce un poquito más la IA Cómo hemos actuado Pues dice No, no, chico La batalla anterior Uf, eres muy bueno O has sabido manejar muy bien este tipo de tropas En este tipo de terreno Con lo cual te voy a dar Una bonificación de un 16% más Con lo cual La victoria Sería de un 72% Que podría hacer automática Pero que no En principio vamos a hacerlo manual Bueno Ese es nuestro ejército Que lo conocemos ya Y bueno, pues Bueno, pues cerca de Ueda Hemos cogido al enemigo Con su ejército Mira, mira, mira Hemos cogido al enemigo Esto no es un tipo de batalla Abierta Como ha sido la anterior Sino que Es de tema de refuerzos O sea, tenemos que vencerles Antes de que lleguen los refuerzos Hemos cogido al enemigo Con su ejército Dividido Algunas de sus unidades Aún no han llegado Al campo de batalla Debemos esforzarnos Para derrotarlos Antes De que lleguen Sus refuerzos Si nos acordamos Este terreno Antes lo teníamos En el otro lado No, pero era así Yo creo que ha variado Un poquito el terreno ¿No? Si, yo creo que así Exactamente No, eh No lo sé Bueno, no lo sé ya Bueno Vamos a ver esto Obviamente Lo que intentaré Es que la batalla Se haga aquí No obstante Vamos a ver A ver Lo que tenemos por aquí Necesito ¿Dónde está mi ejército Todopoderoso? Los Yari Samurai Estos Necesito que se vengan aquí Quiero que te vayas Con una fuerza De disparo De tiro Que pudiera ser Tenía unos arqueros Yo Eran estos Estos, estos, estos El combate aquí Tampoco estaría mal Lo que pasa es que Digamos que tengo que ir Yo para bien A por él a toda leche Antes de que Antes de que lleguen Los refuerzos Con lo cual me obliga A tomar La ofensiva Bueno No sé si os habréis Dado cuenta Cuando selecciono Una unidad Que tiene Que tiene Un comandante Aparece ese símbolo Bueno Todas las unidades Que están A cargo de ese comandante Son las que aparecen En azul ¿Vale? Yo podría A cualquiera de ellas Podría pasarle Transferir el general ¿Vale? Solamente a cualquiera De las que están en azul O sea bajo su mando No podría Fijaos aquí Como no aparece esta opción No se puede transferir A esta unidad La unidad ya tiene Un general De comando distinto ¿Vale? Esta por ejemplo Tiene a su cargo A esta Esta su cargo A todas estas Y esta a estas dos ¿Vale? El como se dividen Yo no sé si esto será De forma Aleatoria O no lo sé Vamos a hacerlo así Estos son los novatillos ¿No? Por debajo de la media Yo creo que estos son Los novatillos Creo Porque me suenan así En blanco Lo que pasa es que Digamos que igual Han cogido experiencia En la anterior batalla Y ahora está puesto Como por debajo de la media Digo yo Claro Quiero acelerar Lo máximo posible Todo Por lo que comento ¿Vale? Me interesa llegar Al combate Lo más fresco posible O sea Lo antes posible Para Poderles dar Algún tipo de sorpresa Pero claro Me pueden aparecer Por aquí también Claro Aquí pueden aparecer Donde les dé la gana Lo que no quiero es Tener aquí una fuerza tremenda Que es lo que estoy teniendo Y luego resulta Que aquí lo tenemos Hecho una mierda Vale Quiero una fuerza Un poquito maja Esta Vamos a moverla Ahí ¿Vale? De esta manera Yo creo que ahora Ya sí Más o menos Una vez ya hemos Ya hemos colocado Desplegado nuestras tropas Pues nada Venga Esto yo no sé Creo que lo expliqué ya ¿Verdad? Estas herramientas Sí En el primer vídeo Creo que lo hice Bueno Pues venga Ahora ya se acaba La fase de despliegue Y ahora es cuando empieza ya Bueno Distintas fases Que ahora mismo Son de melee Y de disparo Pero como no estamos Ni a tiro Ni estamos en un combate Cerrado Pues no No hace nada Se está pasando Todas las fases del turno Y ahora me toca a mí Claro ¿Dónde están? Pues iban Vete a buscarlas Vale Para ello lo que vamos a hacer es Vamos a empezar Ah Que aquí Por aquí no se puede ir Esto para mí ha sido un fail Entre comillas Pero sí, sí Vale Yo pensé que podía subir A estas colinas Pero bueno Eso para la próxima Ya lo sé Ay Fijaos aquí Como pone infranqueable Yo no sé Me imagino que también Lo pondría tal vez En el En el despliegue Y no me he dado cuenta ¿Vale? Es infranqueable esto Bueno Vamos a ir orientando a todas A un montón de ellas Por aquí Y a otras tantas Por el otro lado Claro La cuestión es que tengo que llegar pronto No sé qué hacer No sé si llevar Dividir mis tropas Por aquí Y que luego resulte Que vengan refuerzos Y me pillen ahí Un poquito chungo Aquí hay mucho Zona donde esconderse Además Ahí va Que esta sí que puede Joder Vale Vamos a ver si ahora Aparecen por algún lado Vale Sí que aparecen Sí que están aquí Sí que aparecen Están ahí al fondo Míralo Estoy viendo aquí Los puntos rojos Ahora mismo Están aquí 200 100 200 200 100 Y 60 De disparo No tienen ninguna Eso me gusta Probablemente Ninguna De las tropas Que tienen Probablemente Pueda subir aquí Y seguramente Vamos a aprovecharnos De ello Nosotros No Este no podría Subir por aquí Claro Aquí ahora Dices tú Voy a mandar por aquí Algunas Porque bueno Creo que tenemos Que enviar alguna No vaya a ser Que nos aparezcan Por ahí algo Vale Pero lo demás Yo creo que se va a ir Esta también Estas dos para acá Y estas Bueno pues De esta manera Muy interesante esto Si es cierto que como que El hecho de venir por aquí Consume muchos puntos de acción Fijaros Consume 6 puntos de acción Vamos más lentos Vale Para hacer ver un poquito Que bueno Que el terreno es complicado Que es difícil Pero el hecho de que no tengan disparo Y el hecho de que yo tenga Opción a subir Y ellos no puedan subir Me va a dar una Ventaja táctica Evidente Y eso lo vamos a explotar Vale Hay que tener un poquito De cuidado aquí con los bosques Esta primera fuerza Es de 209 Si la castigamos Un poquito aquí Con estas Estas las vamos a avanzar Lo más rápidamente posible Ahí es que hemos descubierto Otra Probablemente haya sido El cuartel general Enemigo Ojo porque vamos a ir Con todo esto Por aquí Como nos carguemos El cuartel general No sé si se termina el combate Pero lo que estoy seguro Es que la moral Se Vamos Vale Ya decía yo Que aquí era imposible Que no hubiera nadie Tenemos un general De 324 Bueno En principio Tenemos dos tropas De 300 y pico También nosotros O sea Vamos a ver Que más sorpresas Nos guardan estos Ahí viene Uno se mete Para allá dentro Hay más tropas Hay más tropas Que se están moviendo De las que nos muestran En pantalla No sé los turnos Que tardarán En venir refuerzos Bueno Ahí empezamos ya A calentarles Un poquito No Esto todavía Lo voy a guardar aquí Este de 140 Lo que va a hacer Es tocar las narices Seguramente un poquito 12 de 12 Lo que pasa es que No me dejaría girarle Y probablemente Me podría flanquear Y romper Pero aquí no Son guerreros Son guerreros Arma pesada Puedo pasar por aquí Es que así a lo tonto Vamos a irnos En línea recta Yo creo Porque en diagonal Vemos que siempre avanzo De uno en uno Me voy a colocar aquí Y ya está Cuando llegue A línea recta Ya con eso Lo tengamos todo Bueno Vamos a ver esto ¿Dónde nos hacemos fuertes? Me gustaría Aquí Tal vez Caballería superior Tepo asigaru temprano Arcabuz Ah, tiene arcabuz Bueno Pues esta es una unidad nueva Sí que tenían unidades De fuego O sea que sí que pueden subir Para acá arriba Bueno A ver qué pasa Vale Este arma pesada Estos armas pesadas Estas armas pesadas No sé ahora exactamente Cómo me van a influir De cara A pelear en melee Con lo que yo tengo aquí Tenemos lanceros Lanceros ligeros Espadachines Y espadachines Este es el que quiero Que se mantenga Un poquito aquí Y que le Le utilizaremos Cuando me convenga Vale Cargar no termino de verlo Aunque en principio Sí que podría hacerlo Pero creo que Voy a hacerle más daño Si este le sigue hostigando Desde aquí Vale Entonces bueno Vamos a ver qué pasa Este como dicho Le voy a tener aquí Un poquito en reserva Todavía Que no quita Que no le mueva Un poco más Venga Vamos a ver qué pasa Vale Eso es lo que yo quería Vale Dañarle un poquito más Y no ha entrado en combate Me ha fijado Mira cómo sube ya Vale Vale Y por qué narices Tiki 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 Por qué no me disparas Aquí tú ya Ah sí 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 Eso es lo que yo quiero Vale Romperles un poquito Ahí la moral Ojo con estos De todas formas Estos van a tardar Unos turnos Estos No se han dado cuenta Creo todavía Que tengo aquí Gente Vale Y eso lo quiero aprovechar 1833 No sigue En principio Eso como que sí Vale Lo bueno que tiene esta Es que al ser ligera No voy a entrar en combate Teóricamente Lo que va a hacer Es que automáticamente O sea Va a cargar Y creo Creo que después Lo que va a hacer Es retroceder Para eso es Un lancero ligero Cuento con ello Lo que pasa es que Sí es cierto Que hay posibilidades De que no sea así Hay posibilidades De que Se quede atrapado En melee Esperemos que no Vale Entonces Vamos a Vamos a darle Y Espero que tenga suerte Vale Pues Se queda en melee Genial Vale Fíjate tú Por dónde Y le romperíamos aquí Fijaos Con un 96% De posibilidades De que la carga Sería por flanco Y la cohesión Del enemigo Caerá Con el contacto Victoria 96% La cuestión es ¿Gastamos este cartucho Ahora O no? No Estos que eran Espadachines Muy superiores 358 Lanceros ligeros Estos me van a hostigar Yo Joder Yo creo que sí Pero si no me hostigan Estos son lanceros Estos vendrían muy bien Para esta caballería Probablemente Y esto es En un momento dado ¿Por qué aquí no? Porque no estaría Lo suficientemente cerca Como para poder cargar Desde aquí ¿Y tú cómo serías Arma pesada? Vale Vale Esto es lo que voy a hacer con ellos Es seguir adelantándoles Vale Me interesa porque El tiempo va En nuestra contra Este lo que va a hacer ahora ¿Qué va a ser? Seguramente Mirar en esta dirección Para que no le flanqueemos Ninguno de los dos Vamos a sacar este ya Es que me interesa avanzar muchísimo En serio Y este Vamos a esperarle aquí Por ahora Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Fijaros Ahí es lo que Lo que me ha hecho Mi caballería ligera ¿Vale? Que era un poquito Lo que yo ya tenía Lo que tenía pensado Que me lo hubiera hecho antes Pero bueno Me lo ha hecho ahora Vale Vale Aquí decide Mira Ha habido un duelo Uy 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 Y el comandante ha caído Tío Cago en 10 Aquí me están jodiendo Vale No he caído yo Con que esta Ahora pudiera Vale Esta va a salir ya Vale Guau Guau Que buena Ahí Que buena Que buena Que buena En cuanto al ataque Lo que va a hacer Es retroceder Pero Genial Lo que tenía que haber hecho Antes de hacer eso Es haber disparado Estos han entrado en combate aquí Si muevo esta aquí Le puedo flanquear aquí Ya está descubierta la unidad Pero bueno Vale Guau 40 tío En pánico Lo hemos conseguido Vale Ahora lo que va a hacer Es huir Pero lo que vamos a hacer Nosotros Es seguir avanzando Rapidísimamente Claro Sin pasarme yo aquí Perdiendo informaciones Porque luego esto Se lía muchísimo Vamos rápidamente Ya está descubierta la unidad Y 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 Vamos a ver si esto Castigamos ya Definitivamente a esto Venga Joder, 43 de pérdida Madre mía, me está machacando ahí Aquí no hay, por ejemplo La caballería ha considerado que no huye Por aquí hay algo, ¿eh? Vale Línea de visión Que se acerque él Vamos a ver qué pasa Si acabara aquí con su Sonjin O como se llame esto Sonjin Este Sería muy interesante Venga Bien, ahí parece que hemos tenido un poquito más de suerte Pero no termino por destruir ninguna de las dos Están aguantando ahí como leones, ¿eh? Y el tiempo Recuerda Mira, 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 mira Lo que me acabo de hacer Qué buena, tío Cómo me la ha liado ahí Qué buena Bueno, bueno Me la ha liado, ¿eh? Me la ha liado Pero bien me la ha liado Esa tropa está Muy jodida Muy, muy jodida Vamos a ver si finalizamos con estas de aquí Y rápidamente podemos Sí Ni Es que ni desorganizadas Así que ¡Buah! A tomar vientos, tío Y ahora aquí me va a flanquear ¡Joder! ¡Guau, tío! Se ha complicado bastante esto, ¿eh? Bueno, pues para que veáis un poquito el tema de Las trampas que nos preparan los enemigos también Que juegan con los campos de visión y todo eso Vamos a ver si rápidamente Aquí Conseguimos alcanzar ¿O no? ¡Joder! Qué putada, tío Me ha roto, tío Me ha roto ahí Pero... Y esta me sigue aguantando Es impresionante, ¿eh? Mira, fijaos, fijaos, fijaos En pánico ¡Buff! Mira, ya ha perdido Menos mal Aquí hay algo, ¿eh? Ha decidido impactar No me extraña, ¿eh? Bien Pero siguen aguantando, tío A ver si las recuperamos, hombre A ver si entre los dos Las desgastamos esto relativamente pronto A ver si tenemos suerte Y las liberamos Bueno, vamos a ver aquí Vamos allá Empate por ahora Pero rápidamente Claro Este camino es insondeable ¡Joder! Me dan ganas de A ver, a ver, a ver De llevarlos por detrás A ver, a ver, a ver Tienes por aquí Y tú por detrás Más refuerzos enemigos han llegado Bueno Bien Buf A ver si lo conseguimos, hombre Por aquí han llegado refuerzos Míralo Qué maravilla Qué maravilla, ¿eh? Jeje En pánico Por fin Por fin, por fin, por fin Por fin Huyendo Joder Joder A ver si recuperamos estas Tío Estas me las han jugado Pero bien Esas, ¿eh? Bueno Esta probablemente Lo que me quiere hacer Es liármela Desde atrás El tema es que no puedo Hacer otra cosa por ahora ¿Tú cómo estás? Menos mal que son Muy superiores Los Ronin Y estos son los que me están Dando la vida aquí Que me están aguantando Un poquito aquí La embestida Con este no puedo hacer Ahora mismo nada Vale ¿Tú qué eres? 61 Estos en principio No deberían de preocuparme Demasiado, ¿eh? En principio Joder Son armas pesadas Entonces Nos va a tocar Aquí un poquito Vamos a ver Aquí Esto va a ser de desgaste Tengo esta aquí de repuesto Venga Jope Están perdiendo muchísimo Los espadachines, ¿eh? Aquí le hemos hecho daño Ahí le hemos hecho daño ya, ¿eh? Le hemos hecho ya daño Ya le hemos hecho daño A este Aquí hemos hecho daño Al Ronin Este Cuidado Aquí van a venir a reforzar Aquí al Ahí sí que nos han hecho polvo 15 en pánico Genial Joder Estos me van a caer, eh Me van a caer estos, tío Vale Por aquí ahora no va a poder disparar Pero espero que luego ya sí Me va a flancar, me va a romper esta unidad, eh Totalmente Sin ninguna de estas la recuperamos, tío Cero y cero Están totalmente rotos, tío Qué buena, qué buena me la han hecho ahí, eh No merece la pena Tengo que seguir avanzando Vamos a ver esto Está tremendísimo esto, eh Es que me estoy planteando 12 de 16 Esta va a caer enseguida ya, eh Vale, genial Y además no me deja moverla No me deja girarla desde aquí No hay suficientes APs Yo pensaba que con 4 sí que era lo que necesitaba Pero bueno Uff Venga, vamos allá Fijaos las Bajas tremendísimas Que me está aguantando este, tío O sea Fragmentada Esto ya cae Este carga ya, eh Vamos a ver si logramos que caiga aquí el 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 comandante o no Cargando, cómo no Y pánico Esto era un poquito lo que suponía yo, ¿vale? Pff Y estos pues pretenden meterse un poquito por ahí No pasa nada Vale, ahí hemos fragmentado Eso está muy bien Ostras Aquí tenemos otra tropa, eh Enemiga Buf 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 General caído de ellos Genial Ahí lo hemos conseguido Lo que pasa es que, bueno Este me le van a flanquear ahora Pero bueno Es que son tres O sea, es que aquí podemos Poco podemos hacer con ese, sinceramente Este que hay aquí Que es Un segundito 42 Tan solo 42, tío Vale El enemigo se va a romper al contacto Vamos allá Y aquí cargamos Aquí impacto Vale No va a aguantar mucho esta unidad, ¿vale? Esta unidad va a caer rápido Vamos a ver Qué podemos ver por aquí, eh Cabo en 10 Hombre, podría bajar una Disparar Teóricamente aquí no me puede atacar Teóricamente Venga Vamos Vamos Que caiga rápido No cae todavía En serio Pero si no Tiene apenas Desorganizada El Hongjin Este famoso Huyendo La otra Bien Lo que pasa es que vienen por ahí Más refuerzos Por ahí arriba Cargando por el flanco Como no Es lo que hay Guau, tío Es una maravilla, eh Esto es lo que me queda a mí aquí Por castigar un poquito más Dispersada una Un joder Dispersada Buah Ahí hemos tenido Unas grandísimas pérdidas, eh Grandísimas pérdidas Bueno Venga Mal asunto Mal asunto Mira, 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 mira Aquí hemos conseguido ya Esto Teóricamente Eso teóricamente Hará pasar un check de moral Uf Lo que hay ahí, ¿no? Mira que buena Que buena ahí Que buena ahí Recuperándose la mía Pero lo que pasa es que me la va a pillar, eh Este va a seguirle Voy a seguir retrocediendo Por lo menos para alejarle del combate Aquí vamos a seguir Castigando ese ala Como no Este aquí Eh Se me ocurre Lo que pasa es que antes de meter este Voy a meter esto Porque me da la sensación Como que aquí dentro hay alguien Tío, en serio, eh ¿Por qué ha parado? Bueno Bueno, aquí ojo, ¿vale? Mierda Es que este me va a flanquear aquí, eh Entonces este lo que voy a hacer es encararle Ahí ¿Y este por qué no puede disparar aquí? Porque no tiene línea de visión No me digas más No hay línea de visión ¿Y desde aquí tampoco? Sí Vale ¿Y si utilizamos esto? Y desde aquí ahora te Te cojo un poquito mejor Pues mejor Vale Este estando aquí ya Eh Vamos a meterle por aquí Y este Lo que vamos a hacer es colarle aquí Estos están huyendo Mira, aquí tenemos otros arqueros, tío Hay que tener cuidado con esos, eh Venga Turnos restantes 6 ¿Qué pasará aquí cuando...? No sé exactamente lo que pasará Si llegamos al turno 0 En este caso yo estoy defendiendo Con lo cual entiendo que ellos se retirarán Mira que bien Cargando, como no Pero bueno Al menos les he conseguido alejar un poquito más del combate ¿Vale? Uf ¿Cómo está esto, tío? Eso sí Un desgaste tremendo me está costando este combate, eh Tremendo, tío Bueno Tengo que pillar a esos arqueros, eh ¿Por qué aquí no puede subir el cabronazo? Vamos a ponerle aquí Pero Luego si podrás, ¿no? Digo yo Fijaos, eh Fijaos el castigo que le estamos dando aquí A estos con este Y espera que no vaya por este enseguida también Mierda Se ha recuperado Fragmentada Perfecto Ahí le hemos hecho daño a este, eh Aquí hay más Míralo, mírala, mírala Mírala Los arqueros famosos estos A ver si les pillamos Ahí hemos hecho otro poquito más de daño En pánico Bien Ahora cogeremos a este, ¿no? Buah, general caído Ahí le hemos, le hemos Machacado al general Cargamos además por el flanco a este Esto ya está roto Aquí ya les hemos roto ya, eh Vale Lo que voy a hacer entonces con estos Es todo lo contrario Es venirse para acá Es curioso Aquí no me deja subir Aquí sí Ah, porque tiene que ser ¿Y por qué aquí no? Curioso esto, ¿vale? En pánico, tío Así Sobre la marcha Fragmentada retrocediendo Genial Bueno Pues vamos a ver si ya Fijaos una mala estrategia O un buen movimiento Por parte del contrario Y lo que me ha conseguido O sea, un combate Que en principio debía ser Ya he ganado Debía haber sido mucho más sencillo Debíamos haber Ganado relativamente con facilidad Y Bueno O relativamente al menos Porque sí es cierto Que luego venían refuerzos Y todo eso Pero que al final Pues he perdido dos ejércitos Dos o tres ejércitos completos De hecho Aunque sí es cierto Que fijaos Que las muertes de ellos Han sido bastante superiores A las mías Me queda esa sensación De De haber perdido dos ejércitos A lo tonto No sé lo que habrá pasado No sé si se han retirado Y les pierdo totalmente o no Bueno Cuando un ejército invade Se retira El ejército Luego asedia las ciudades Y otros puntos fuertes De la provincia La provincia no cambia de propiedad Hasta que estos caigan Mientras que participe En operaciones de asedio Un ejército suele sufrir Desgaste Pérdida de hombres Y coraje Por bajas en combate Deserción Y enfermedades Al final de cada turno Hay una posibilidad De que la provincia asediada Capitule Esto depende del tamaño De la fuerza sitiadora Y de su proporción En infantería Ya os lo he comentado ¿Vale? Infantería por encima de caballería Y de artillería Pues la pesada Por encima de la ligera Por ejemplo Y fijaos ahí lo que dice ahí Y de la artillería Mediana o pesada También depende De la duración del asedio A medida que se va incrementando La duración del asedio Digamos La probabilidad por turno O sea Cada vez que van pasando los turnos La probabilidad también va subiendo Si la provincia capitula Se asignarán unidades De ejército sitiador A servicios de guarnición Retirándose de la lista Del ejército de campo Eso significa Que mi ejército Será un poquito menor Ahora lo vemos Si la provincia no ha capitulado Para finales de otoño Se levantará el asedio Y el ejército sitiador Se retirará sus cuarteles de invierno Esto también lo habíamos explicado Bueno Las fuerzas hostiles En una provincia Causarán un daño económico Debido a los saqueos Y a la devastación deliberada Cuanto mayores sean Las fuerzas hostiles Mayores el daño Esto afecta A la capacidad futura De la provincia De pagar impuestos Y suministros al ejército Los daños económicos Se recuperarán un poco Entre las estaciones De la campaña Por lo que la provincia Finalmente recuperará Sus valores originales Económicos y de suministros Si se le da un respiro suficiente Durante el conflicto Está chulo el juego Bueno A ver aquí el tema Ey Mi ratón va muy lento Ahora mejor Se me está haciendo esto Un poquito raro Un segundito A ver ahora Sumamente lento Perdonadme chicos Pero Se me da a mi la sensación Que esto se ha bugueado Un poquillo Mi ratón o algo Porque Va raro No ahora va mejor Pero No se Como raro va No se Bueno El tema es que Yo ahora me he quedado aquí Con cuatro No No he perdido las dos tropas Han huido Pero yo creo que las he Las he recuperado Yo creo Fijaos como ya tenemos Una probabilidad De que esta provincia Caiga en un 19% Ojo con esto Vale Les voy a dar un golpe Maestro Yo creo A estos aquí 159 y 76 Bueno Esto lo miraremos Para el siguiente gameplay Pero bueno En el momento Que esta provincia Sea mía Y espero que Pues igual Para el siguiente gameplay Lo sea Vamos a ver Como Parte de mi ejército O sea De los 419 puntos Que tengo Tanto en infantería Y no se cuanto En artillería En caballería Y tal Se van a quedar Como guarnición O sea Que en vez de 419 Vais a ver Que tengo 300 y pico Vale Eso además De que Cada vez que estoy Ascendiando Cada turno que estoy Ascendiando Estoy perdiendo hombres Poco a poco también O sea Todo eso hay que contar Con ello Claro Esta campaña es sencillita Es cortita Y no se que Pero imaginaros Una campaña mucho más gorda Todas estas cuestiones Hay que tenerlas muy en cuenta El desgaste Los suministros El terreno Bueno Vale Voy a hacer una cuestión Voy a cargarme esta provincia O sea Voy a ir a por esta provincia Y esta la voy a dejar aquí A ver Estos son 200 puntos Ponte que A lo sumo Haya un 133% más Que serían unos 70 más 220 más 70 Podría ser unos 300 Y suponte Claro Me estoy calculando aquí Yo lo que Podría juntar aquí Hasta unos 400 500 Se podría llegar a juntar En el mejor de los casos Con lo cual 400 Yo creo que podemos ir contra ellos O sea Coger Mandar esto aquí Acabar con estos Y este No sé si mandarle aquí O no Fijaros Oda ventaja Como va creciendo El El escudo Respecto al del enemigo Es que A ver Es aprovechar el tirón Estos están acabados ya Este no lo puedo mover Porque si muevo esto aquí Lo que estoy haciendo Es levantar el asedio Así que Este me interesa Seguirlo recuperando Este realmente no puede moverse Este realmente es O es atacarme O es venir aquí Que ojo Eso lo puede hacer Venir aquí O venir aquí O sea Solamente se puede mover En sus tres provincias Que son estas tres de aquí Atacarme No lo creo que venga A atacarme ahora Porque tengo aquí fuerza Para Vamos Pero hombre Igual fusionarse aquí No lo sé Si lo hará o no En cualquier caso Vamos a parar aquí El vídeo Que ya llevamos una horita Vamos a dejarlo Por aquí En Youtube 03 Espero que os esté gustando La verdad que la serie Me está encantando El juego me está encantando De hecho Deciros que Probablemente Bueno Ya me habréis oído hace tiempo Que lo comenté Lo que pasa es que Lo acabé dejando Porque tengo un montón De juegos en la cabeza Pike and Shot Es un juego De los que a mi Me Me encanta Y que quiero Que quiero Que quiero hacer también Una serie al canal Y el hecho que esté jugando A este juego Me va a servir muchísimo Para asimilar mejor El Pike and Shot Porque es lo mismo Distintas temáticas Distintas épocas Distintos ejércitos Lo que queráis Pero básicamente Es lo mismo ¿Vale? Con lo cual Probablemente Lo Mira, mira, mira Mira, mira Fijaos En la ventana Que me aparece en el cursor Fuerzas Auxiliares Máximas Disponibles 300 puntos Aquí Auxiliares Máximas Disponibles Todavía cero Porque yo aquí Todavía esta provincia No es mía Ellos aquí Tienen 300 puntos Máximos Es lo que yo Estaba antes calculando Que podría llegar Hasta 400 500 Esta gente de aquí Es lo que hay que tener Un poquito de cuidado Y él aquí también Tiene 300 puntos Y nosotros aquí 300 puntos Curioso esto Venga, pues nada Aquí me despido Hasta luego a todos